Ayer me contaban de un debate en un programa de radio, de televisión, que decía el señor… No, 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 es que me llamó la atención también lo otro y a lo mejor más lo que dijo el conductor Alarraki, que dice que a su trabajadora doméstica no la pudo convencer de que se vive en una dictadura, imagínense qué clase de dictadura es la que se padece en México, en donde él y los que llegan a su programa y muchos otros hasta insultan al presidente y nunca, nunca jamás han sido censurados, ni serán censurados. Pero dice, es que le dije a mi trabajadora doméstica, él dice de otra forma, yo no puedo repetirlo. No vayas a votar por la dictadura y que llegue el lunes y le dice ¿qué hiciste?, ¿votaste por ese movimiento? No, 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 voté por Claudia Shembra. Y repito y repito y repito lo de Facundo Cabral, pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Que vivan las trabajadoras domésticas, que vive el pueblo. Qué inteligente es nuestro pueblo, excepcional. Y eso no alcanzan a asimilarlo, a internalizarlo, no lo aceptan. De ahí está el meollo del asunto, porque ese clasismo, ese racismo les impide ver la realidad. Viven en una especie de enajenación, obnubilados, obcecados, en una burbuja, que desde luego es parte de nuestro país. Ellos son mexicanos con todos sus derechos y deben de ser respetados, pero hay otros mexicanos. México no es de una minoría, no es país de unos cuantos, México es país de todos, mujeres, hombres, hombres, del campo, de la ciudad, pobres, ricos, creyentes, no creyentes, de todas las culturas. Eso es nuestro país, nuestra patria.